Estimados hermanos, soy Balmore Muñoz Arteaga y este es nuestro canal, este es nuestro punto de encuentro al cual les doy una vez más la más cordial bienvenida. Uno de los ejemplos que tenemos los cristianos sobre lo que representa el compromiso cristiano, la radicalidad del compromiso cristiano, la tenemos sin duda en la santidad, un camino al cual todos estamos invitados. Pero en ese camino a la santidad hay momentos en los cuales el trecho se vuelve sumamente complejo, sumamente espinoso al punto que nuestra propia vida puede correr peligro, puede correr riesgo mortal y que precisamente el abandono a esa fe, el abandono a ese amor, el abandono a esa verdad por los cuales nos haces transitar la santidad, las llevamos al extremo. Me refiero al caso de los mártires, ejemplos de una de virtud cristiana que va más allá de cualquier pensamiento racional, porque el mundo nos invita a protegernos. Sin embargo, el amor de Cristo nos invita no a descuidarnos, porque no se trata de eso, sino más más bien un sentido de apertura tan radical que si en algunos casos es necesario o nos vemos acorralados con el enorme riesgo de perder la vida, pues no tengamos miedo, porque hay algo más allá de la muerte que nos espera y que precisamente hacia eso estamos apuntando. Pero no solamente el ejemplo de los mártires nos habla de estos aspectos sobrenaturales, sino que desde el punto de vista antropológico, y es la razón por la cual he preparado estos videos, ese sentido antropológico que hoy nos invita a comprendernos, a comprender al otro y a comprender la vida desde otra dimensión, y no una dimensión desconocida para nosotros, pero sí una dimensión que hemos ido abandonando progresivamente, y es la dimensión del compromiso, de vivir radicalmente el compromiso con el amor, el compromiso con la justicia, el compromiso con la verdad, que no es otra cosa que caminar lo más cercano posible a Jesucristo. El mundo de hoy, este mundo que transitamos, parece no tanto darle la espalda a estos valores, porque obviamente eso implicaría el suicidio de la humanidad, pero sí podríamos denunciar que se están tomando atajos, incluso atajos fáciles, atajos superficiales, para comprender estos valores fundamentales, como lo son el amor, la justicia y la verdad. Valores que han sido maquillados para poderlos transitar sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de compromiso. Y la vida de Cristo y estos cuatro ejemplos que quiero compartir, con ustedes, con ustedes, de martirio, son un llamado, sin duda, a reflexionar nuestra vida y retomar un compromiso que nos va a llevar mucho más allá de un mundo justo, de un mundo de iguales para iguales. Estos videos los he hecho con esa intención, con la intención de que nos reflexionemos a la luz del ejemplo de estos cuatro mártires. Por supuesto, antes de entrar en tema, antes de entrar a conocerlos y, por supuesto, compartir con ustedes lo que significa el martirio desde la perspectiva cristiana, pues, obviamente, invitarlos a suscribirse al canal, a darle clic a la campanita y compartir el contenido. Esto es muy importante para el crecimiento de este canal y para la propagación del mensaje que, a través de este canal, pretendo dar. Así que, sin más demora, vamos a lo que nos corresponde. El mártir es un signo del amor más grande, un testigo que se ha puesto en el seguimiento de Cristo hasta el don de la vida para atestiguar la verdad del Evangelio. Dentro de esta definición, es posible reconocer algunos aspectos esenciales que constituyen y determinan la visión cristiana del martirio. Se pueden sintetizar de esta manera la perspectiva cristológica. El mártir sigue el ejemplo de Cristo, que dio la vida por sus hermanos como signo del amor más grande. La dimensión eclesial. Sin la iglesia no hay martirio. Si existen mártires, es porque participan totalmente de la naturaleza de la iglesia, que lleva en sí misma impresa la forma cristi. El don de la vida como prueba absoluta y radical de un amor que sabe darse a todos en virtud de una convicción que es fe. La verdad del Evangelio, el mártir no muere por él mismo, sino porque quiere atestiguar, delante de quien lo persigue, la fe que tiene en el resucitado como verdad última del sentido de su existencia. El término mártir se deriva del griego martis, que en la lengua profana significa testigo. Pero en la terminología teológica este mismo término, ya desde el siglo II y III, designa a una persona que ha dado testimonio a favor de Cristo y de su doctrina con el sacrificio de su vida. Surge entonces el problema de cómo, en un tiempo relativamente breve, el término mártir adquirió este significado tan especial. En efecto, en el Nuevo Testamento, esta palabra aparece con frecuencia en el sentido ordinario de testigo, pero designa, sobre todo, a un tipo particular de testigos, o sea, a los apóstoles, que pueden testimoniar por experiencia propia la vida, la muerte y especialmente la resurrección de Jesús. Así pues, los apóstoles son los testigos autorizados y, por así decir, oficiales de la misión y de la resurrección de Cristo, sin que el término mismo suponga que dieran testimonio de Cristo incluso con el sacrificio de sus vidas. La iglesia, antes de ser una comunidad en la que están presentes los mártires, es ella misma mártir, en sentido pleno. Sólo con esta condición puede acoger en sí a los mártires. En efecto, son ellos los que le garantizan que siga creyendo y transmitiendo ininterrumpidamente el Evangelio y la fe a lo largo de los siglos. El martirio es el único criterio verdadero del carácter genuino de la fe. Por esto, ningún creyente que tome en serio su fe puede dejar de pensar que el martirio está en la perspectiva de su futuro. Algunos dicen que existen dos o tres tipos de martirio, que se consideran una cruz para el hombre, a saber, martirio blanco, verde y martirio rojo. Martirio rojo se refiere a entregar la vida física, dando testimonio hasta la muerte. El rejo en este caso se asocia con la sangre derramada. El martirio blanco se define habitualmente como el ser perseguido a causa de la fe, pero sin derramar sangre alguna. consiste en vivir una vida valiente por Cristo, pero sin que le pidan morir por ello. El martirio blanco consiste en que un hombre abandone todo lo que ama por devoción a Dios, aunque allí sufriera ayuno y labores. Y el martirio verde consiste en que a través del ayuno y el trabajo, uno se libere de sus deseos malignos, o sufra angustias de penitencia y conversión. Es más específico y se centra en la penitencia y el ayuno extremos por amor a Dios. Este tipo de martirio se asocia normalmente con los eremitas de Egipto, que influyeron enormemente en el monacato irlandés. Esto explica por qué tantos monjes irlandeses se retiraron a lugares de extrema solicitud y clima severo. En todo caso, el mártir es, como dijimos al comienzo, un signo del amor más grande, un testimonio que se ha puesto en el seguimiento de Cristo hasta el don de la vida para atestiguar la verdad del Evangelio. Jersey Popieusko era un sacerdote carismático que fue primero enviado a los huelguistas en la fábrica de acero de Varsovia. Luego se asoció con trabajadores y sindicalistas del movimiento Solidaridad, quienes se oponían al régimen comunista polaco. En sus sermones intercalaba exhortaciones espirituales con mensajes políticos que criticaban el sistema comunista y motivaban a las personas a protestar. Durante el periodo de vigilancia de la ley marcial, la Iglesia Católica fue la única fuerza que pudo tener una voz de protesta comparativamente abierta con la celebración regular de misas que presentaban oportunidades para las reuniones públicas en las iglesias. Las manifestaciones políticas estaban prohibidas por entonces por el régimen, pero las misas de Popieusko llegaban a congregar cada semana a 30.000 personas, y su parroquia de San Estanisnao de Cosca se convirtió en centro neurálgico de la resistencia pacífica. Sus sermones eran normalmente transmitidos por Radio Free Europe, con lo cual se volvió famoso a lo largo de toda Polonia por su postura crítica contra el régimen. El gobierno insistentemente trató de silenciarlo o intimidarlo. Cuando estas técnicas no funcionaron, fabricaron evidencia contra él. Así fue arrestado en 1983, pero fue pronto liberado por la intervención del clero perdonado por una amnistía. Se escenificó un accidente automovilístico para asesinar a Jersey Popieusko el 13 de octubre de 1984, pero logró escapar con vida. El plan alternativo era secuestrarlo y fue llevado a cabo el 19 de octubre de 1984. El sacerdote fue golpeado por tres oficiales de la policía de seguridad. Luego, todavía con vida, fue lanzado al interior del reservorio del río Vístula, cerca de Bloclavek, atándole un saco con piedras en su interior para que su cuerpo no flotara. Sus restos fueron recuperados el 30 de octubre de 1984. Las noticias del asesinato político causaron una conmoción en toda Polonia, y los asesinos y uno de sus superiores fueron condenados por el crimen. El funeral fue oficiado por el cardenal primado de Polonia, Josef Glem, en la iglesia de San Stanislao de Koska, el 3 de noviembre de 1984. Asistieron 300.000 personas, congregando a los líderes de la oposición a la dictadura, incluyendo Lech Walesa. A pesar del asesinato y de sus repercusiones, el régimen comunista permaneció en el poder hasta 1989. Desde hace dos años, se dice que Solidaridad sufre una herida que sangra sin interrupción, pero que no es una herida mortal, porque la esperanza no se puede matar. Hoy más que nunca vemos y sentimos que la esperanza del agosto de 1980 vive y trae frutos. Lo vemos especialmente admirando la fidelidad de los ideales de nuestros hermanos que regresan de la cárcel. Hoy, estas esperanzas tienen un valor todavía mayor, porque han entrado en los corazones y las mentes de los hombres, y aquello que entra en el corazón, que está profundamente ligado al hombre, no se puede arrancar por ninguna orden o prohibición. Quiero recordaros una historia que ocurrió en el continente africano, en un país consumido por el hambre, en el que uno de los gobernantes prohibió a sus propios súbditos utilizar la palabra hambre, con la amenaza de pena de muerte. Anunció después de esto a todo el mundo que el problema del hambre en su país ya no existía. En nuestro país, hermanos, el hambre existe y existirá. Solidaridad representa la esperanza de apagar el hambre en el corazón del hombre, el hambre de amor, de justicia y de verdad. No se puede pisotear esta palabra y fingir que pertenece a un pasado poco loable. En todo el mundo, esta palabra se pronuncia con respeto. Nuestro Santo Padre dice que es una palabra digna de alabanza, y ha sido honrada con el más grande reconocimiento del mundo, el premio Nobel de la Paz a la Madre Teresa. Nuestras esperanzas de agosto de 1980 viven todavía, y nosotros tenemos el deber de seguir cultivándolas en nuestro interior y compartirlas con nuestros hermanos. Hace falta quitarnos el peso del miedo que nos paraliza, que inmoviliza los corazones y mentes de los hombres. Repito, aquí una frase que habéis oído con frecuencia. Solo debemos tener miedo de traicionar a Cristo por cuatro monedas de estéril tranquilidad. No hay que luchar mediante la violencia. La violencia no es una prueba de fuerza, sino de debilidad. Aquel que no acierta a vencer mediante el corazón o la razón, trata de vencer con la violencia. Pero cada manifestación de la violencia es una prueba de inferioridad moral. Los combates más maravillosos y más perdurables que recuerda la humanidad, que recuerda la historia, son los combates del pensamiento humano. Los más desdeñables y los más perecederos son los combates de la violencia. La idea que para durar necesita armas muere por sí misma. La idea que sólo puede mantenerse por la compulsión es una idea desencaminada. La idea capaz de vivir triunfa por sí sola. Millones de hombres la siguen espontáneamente.